Casi me quedo sin pinches borradores Pero ya por fin No, espérate, pendejo, pendejo, pendejo Ya lo va a quitar, wey Ya por fin Z plus, mira, y como te queda el ojo Y como te queda el ojo Ah, por cierto, mira Farmeé misiones de estas De los equipamentos Activeé el bug, wey El hack, mira De puro farmear el equipamiento Mira cuanto nada más Mira cuanto, todo esto me lo dio ahorita O sea En la busca de las pepitas estas Mira nada más, cuantos cristales Uff 520 cristales de golpe De golpe, y de puro equipamiento Que onda, legendarios Mis pitos de oro Que seguramente cogen con 10 mujeres al día Y tienen 20 esposas Yo lo sé, yo lo sé, no me lo tienen que decir Ustedes son todos unos sementales, verdad A huevo que sí, ya lo sabía Le vamos a hacer showkings ahora al Goku Blue Senka, lo tengo full rojas Mira nada más, mira nada más Uy, este personaje Fue del primer aniversario Creo que fue el que abrió Lo que viene a ser el God Ki O sea, realmente el que introdujo el Tag God Ki Al Legends fue Se los voy a mostrar El personaje, claro está Fueron dos Fueron dos en específico Déjalo busco Fue precisamente Virus Que a ver cuando le dan su Su Gauch Que ya, 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 verdad Ya, verdad Y este Goku Estos dos llegaron en el primer año del juego A los 6 meses Si no me equivoco Fue en la primera Fue en Navidad Sí, llegaron en Navidad Fueron los que realmente Pues introdujeron el Tag God Ki Al juego Pero no fue usable Hasta que llegó este Goku En el aniversario Este Goku Junto con el Vegetta Púrpura Y el Whis Extreme Era la trifecta perfecta En ese tiempo En ese entonces Y, como ya sabrán Pues lo importante Le dieron su equipamiento Platino Mira nada más Échate tu taquito de ojo Papa Oh, pero que rico, eh Z Plus Me lo logré sacar Me gasté Casi unas Sin exagerar 400 gomas de borrar Y me farmé Un chingo de cristales A base de eso Porque no bajaba de Z O sea, era Aunque me tocaba la pepita verde Me daba Z Pero pues bueno Le vamos a hacer su showcase Como ya sabrán Lo que más me gusta de este Goku Es que con la Main Ability Se recupera el Vanish Y pues O sea Se da un poquito de Ki Te roba la Ulti Lo malo de este Goku Es que no tiene ni cover Ni anti-cover Nada más se cura con cartas verdes Eso me gusta Eso está bien Pero pues bueno Lo llevo en este equipo Dos Bench Senkai Es un equipo God Ki Y pues bueno Gogeta Blue Obviamente va a ser para carriar Un poquito Si nos encontramos con un Goku Black Pues procurar Coquetearle más Nah, no es cierto Fue un mal chiste Vamos ya de una vez Ok, ok, ok Esto está costando Es un personaje Con el que No sé No sé Por qué me está costando Tanto jugar Pero pues bueno No Vale, perfecto Ahora cuidado Que tiene cover de Blast Lo que no sé Es en cuánto tiempo Lo tenga ya Aquí No, ahí no Aquí Yo hice Yo hice el drop Hijo mío Yo hice el drop ¿Qué me estás contando? Si yo hice el drop Desgraciado Si hasta dije aquí Pero bueno Toma Bueno, a ver A veces cuela A veces aunque no me quiera Así cuela Vale, cuidadito Aquí ya metemos Al Gogeta Vale Yo voy a Goku Black Y me cago encima Me cago encima Que por cierto Hablan de Goku Black Ya dos videos Seguiditos Dos videos seguiditos Jugando con personajes Azules A ver este Realmente me lo pude No, el pasado Si me lo pude haber ahorrado Este no Lo cual es muy curioso O sea ¿Por qué chingas le metes Un platino A un personaje azul Cuando metes O sea Cuando regresa A Goku Black O sea Tú ya lo haces A propósito O sea Tú Eso ya no Ya no es coincidencia Cuando le dieron El platino A Majin Buu Gordo Cuando estaba El pinche Este güey ¿Cómo se llama? Gogeta Blue O sea No mames Es que Es que Te mamas Te mamas A ver Este ya me lo quiero quitar De encima Por favor ¿Te puede decir? Ah ok 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 Pues bueno Nos quitamos a ese Madre mía No No Vamos con esto Vamos con esto Cuidado Vale bien A ver Quiero ver El daño de la ul No mames Algo que me gusta Bastante De este Goku Es que Conforme va pasando El tiempo Se va haciendo Más fuerte ¿Sabes? Eso Eso está chido Para que veas Esos personajes Me gustan Y lo mejor Es que esos Buffos No se le pueden Cancelar ¿Sabes? O sea Una vez los agarra Y ahí se le quedan Toda la partida Y Joder Creí que iba a ser Un Un drop Mira me agarro La carta Verde más que nada Para dar un poco Más de daño No para curarme Realmente Una especial Y mete a los duales Estuvo bien A ver Hay que tomar en cuenta Que el Goku Todavía no va cheto No está Buffado Todavía No han pasado Los suficientes Contadores Como para que Digamos Venga va Ya va full Ya va full Pero no Todavía no De hecho estuvo bien El daño O sea Si lo llego a agarrar En unos 30 contadores Después de eso Uy El daño que lo hacía Era brutal Ahora que cuidado Va a ser Kobe Sí Ahí está Vale Perfecto Meto al Goku Nice Mete a los duales No Ahora sí mete a los duales Perfecto Ya tiene a Jiren Le esquivo Perfecto Nice Un poquito más Pego un poquito más Un poquito más Ultimate Y aquí alguien se va afuera No sé si Jiren El hit Los duales Quién sabe Vale Pues se va encima Jiren Bien Perfecto Jiren fuerísima Tengo todavía al Vanis Porque me lo acabo de recuperar A ver si no la cago Ojo Venga va Carta verde Yo te voy para allá Yo te voy para adelante Sin miedo amigo mío Lánzale Especial Tú lánzalo A ver si no me lo acierto Ahora por andar de hablador Voy Cerca 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 Pues nos quedamos Contra Hit No sé si vaya a buscar Carta verde O un Rissing Ras Supongo yo Que le conviene Bastante más Gastar el Rissing Y luego guardarse La carta verde Para el Gogeta Y ya se quedaría Solo contra Lo que iban a ser Pues ¿Cómo se llama? El Vegetta Evo Pero pues ¿Qué crees? Así como dice Hit No Vale Bien Pues ganamos Estuvo bien Unos momentos Después No Mames Tranquilo Epa Como tenga Carta verde Como tenga Carta verde Chavales Showcase De Goku Black Próximamente Aquí en el canal De Leo el Chido Ah la verga No ya fuera de joda Si si Ya yo creo Ya toca Ya toca Más que nada Para que no se burlen De mi Porque de ahí en fuera Joder Joder Dale vamos con esto Dale vamos con esto Ok Nace cover No sé No me pregunten Por qué hizo cover Él sabrá Él tendrá sus Sus razones Aquí cambiamos al Vegetta Ok Para tanquear Roba Ventajas de color Nada más Toma Ah que bien Creí que iba a aguantar Un poco más Vale pues Si vamos a jugar A hacer los covers Yo también te puedo Hacer uno Venga Tráeme al Goku Black Tráemelo No seas tímido Tráemelo Pues la verdad De verdad Creí De todo corazón Creí que si iba a traerlo Bien iluso yo A ver Cuidadito No Nice Cuánto Uy un millón Un millón de daño Chaval Un millón de daño Un millón Ciento cincuenta y cuatro mil Creo que eran No me acuerdo muy bien Es que realmente Tengo memoria Una memoria pésima Cuando era más joven Hoy antes de la japa Antes de tanta japa Si tenía mejor memoria Que ahora Vale menos mal Me lanzo a Rising Rush Y me da chance De quitar al personaje Del show Que eso me viene bien Como que los dos Nos beneficiamos El se quita Ay cabrón Lo acerte Mira esta no me la esperaba Esta no me la sabía Joder Porque cuando quiero Enganchar No puedo Y cuando no quiero Enganchar Si puedo Mira le voy con la ulti Más que nada Porque ahorita Se va a curar El daño Que le voy a hacer No va a valer Para una chingada Seguramente Pero pues bueno De paso Jugamos con el Vegetta Evo No mames No mames Me veo obligado A hacer un one shot Con la ulti del Goku Me veo Obligado Y en la necesidad De hacerlo Bueno no va a ser One shot Pero A menos Deja que esto te cuele Ya me cagaste El show Que es dejando morir Al pinche Goku ¿Por qué? ¿Por qué me lo cargué? O sea si quería cargármelo Pero no con ese personaje Bueno 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 A ver Vamos con esto Lo que me gusta de Goku Es que Es inmune A los atributos De Downgrade Al principio Al principio De la lucha ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me esquí? ¿La cagué? ¿O qué pego? A ver No importa Ya tengo el Banis otra vez No puede ser No te la creo No te la creo Vale Toca aguantar Toca tanquear un poquito Me quiero farmear El Racing Rush Ya de una vez No jodas No jodas Démate A ver Espérate 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 Vamos a relajarnos un poco Vamos a callarnos El hocico Un poco Lo suficiente Joder Me destrozó todo el mazo Ni para hacerle algo Con el Goku Vale De momento Creo que lo ideal Es aguantar un poco Con el Gogeta Que me gusta este güey Debo dejar de buscar El esquive en todo momento Vale Esa regla Bueno Ese error Voy a tener que corregirlo Ya eh Buscar el esquive En todo rato Me está llevando A mi perdición A ver Es así Pero Vale Bien Perfecto Daniel también Me quiere buscar El esquive En todo momento Joder No me lo da Vale A menos Esto le cuela Pues a ver Que le hace A quien le quitaron Al Vegeta O al Gogeta Me suena casi igual Vale Fue buen daño Fue un buen daño Va Vente a la mierda No Hacia atrás Hacia adelante Se cancela Rissing atrás No No tiene Rissing Estás fuerísima Bro Ahora Tranquilo Vale No existe ya El problema Vale Vale Perfecto Vale Perfecto Dame un blast Dame un blast No juegas Ok Especial move Entonces Cuidadito Cuidadito Me estoy quedando callado Porque Si no me concentro Esto va a ser Prácticamente imposible Más que nada Por el tema meta Porque ya te digo yo Que Goku Black Me engancha Una especial Este Goku Y mi Goku Madre mía No va a abrir los ojos Ni para desayunar Vale bien Vamos con esto Ok Se dejó Goku Black Goku Black Goku Black Goku Black Goku Black Siempre El puto Goku Black Siempre A ver Creo que ya sé Creo que ya sé Cómo jugar Creo que ya lo tengo Joder A ver Eso no era parte Del plan Ok Voy a esperar A meter a Goku No En serio En serio A ver Para hacer lo que quiero hacer Primero Ocupo tener el Risi No mames Ok Es que nada más Entra a recibir Tortazos Mira y ahorita Le engancho Como si nada Bueno No sé la idea Ojalá no Ojalá poder Engancharle Con el Goku Va Aquí te tengo Una ulti Tal vez Metal Sama Tal vez Sama Suera Te lo 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 Creo que no tiene Al Goku Black Todavía Todavía Y dudo que lo Meta Por cuestión De Risin Rush O sea A lo mejor Tiene miedo De que yo Ya tenga Mi Risin Mi Risin En la mochila Joder No Te la voy a pasar Te la voy a pasar Nada más por hoy Pero nada más por hoy Que sepas Ok La puta madre Vale bien Tampoco te emociones Me lanza Me lanza Risin Y es un hijo de puta Es hijo de Ay cabrón No mames No mames Que chingados de lanza Risin Rush Al Goku Blue Cuando tienes Al Goku Black O sea Es al último Que le lanzas Risin A ese cabrón Antes de lanzas Unos taps Y ahí quedó Ahí se acabó La historia Ok Vale bien Epa Chale Me si la cayó Aquí aguantamos un poco Con el Gogetabu Más que nada Porque no tenemos de otra Seguimos Aguantando Se va por carta verde Al parecer No sé por qué se curó Esa curación Fue muy XD Como que no vino A cuento de nada Y ni hacía falta Realmente No sé por qué lo hice Pero pues bueno Allá es Vale bien Perfecto Nice Ok Atacamos a desventaja De color Con lo que me mama Vale Perfecto Y todavía no tengo No tengo el Risin Rush todavía Para mi buena suerte Claro Vale bien Perfecto Menos mal Ups Vale bien Vale bien Ok Uy 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 a ver Ah no jodas Que ya lo tiene Ah Puto Goku Black Está tocando los huevos En todo momento Es que en todo momento Wey Ah chinga Eso fue sin querer Mira aquí si te la meto Te la meto hasta doblar Ah va a meter el gogeta Ah no tiene el gogeta Cierto No mames No mames Por qué Por qué Por qué Por qué Tú me estás vacilando Tú me estás vacilando Tú me estás vacilando Ok aguantamos Vale Se va por la ulti Según yo este vegeta Si puede aguantarse la ulti Está pasando un avión No sé qué chingados Justo en este momento Es en serio Y peor suerte No puedo estar teniendo Me acordé de un meme Que dice Hombres dejando Dejando lo que están haciendo Para ver un avión Y dije Oye es verdad Porque siempre Siempre que pasa un avión Siempre dejamos Todo lo que estamos haciendo Para verlo ¿Sabes? Es ese impulso masculino ¿Sabes? Vale perfecto Todo bien el daño Dime que no tienes racing Vale menos mal Perfecto No mames Es que no No Acaba de salir Acaba de salir No 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 tengo ya ni main ability Es que ya no tengo ni main ability ¿Qué le hago? ¿Qué le hago aquí? Me lo adiviné No bueno Espérate Espérate Señora Espéreme De un momento Deje que traigo La botella Para celebrar Su tremenda partida No me jodas No muy bien Enhorabuena Enhorabuena Chinga tu madre Un día de estos Me va a dar una embolia Y no voy a volver Y no voy a volver a subir Vídeos de Legends Ok Ok Vamos con esto Puta madre Si es que tenías Vamos con esto Joder No se callan Allá atrás Ahora Ahora aparte de lidiar Con el show Ok voy a lidiar Con los Pinches gritos De allá atrás Mira welo Lo bueno es que estoy preparado Para tirar madras O sea Ahora mismo No me importa nada Voy con esto Es que me da igual ya Puto Ya me da igual Se puede ir a chingar A su madre Mira Sabes que No joder Más me queda aguantar Joder Es que, es que, es que, joder Venga, mete al puto cárcel Mételo Es ahí, vienen, que chingados Pues, que generoso Soy bastante generoso, de hecho Mira, tengo algo que tablo Le tengo counter de los dos, güey Aquí no puedo perder, no me jodas Se quedo a nada, se quedo a nada No da igual, esto me ventaja Y estamos bien Capaz si me recarga la gauch Así que, se pasa Podemos pasarle Sí, sí, sí No, no es conviable Con su este Vale, bien, perfecto Venga, va Pero al casera le pegamos bien Aquí, mira Y eso no me lo esperaba, eh Me entró demasiado rápido No sé si se quita Una hora que recuerdo Si se quita contadores Pero Cállense a la chingada Por favor Se me caigan tantito Gracias A ver Ajá Joder No Detrás Toma Mira, ¿me voy a dar el lujo? Joder Es que Tengo miedo, güey Tengo miedo Vale, sí Le quiero dar el lujo De terminar con Goku A ver si puede terminar con Goku Estuvo más o menos Pero bueno, legendarios Este fue el showcase Del Goku Blue Con su equipamiento platino nuevo Está bastante bien Aunque Me parece el menos flojito, eh De los últimos De los últimos platinos Que hemos tenido Este me parece el más flojito Realmente, eh No sé No sé Al menos esa es mi impresión A eso súmale El meta tan horrible Que tenemos de Goku Black Es que mira Goku Black Hace que todos los personajes azules Sean malos No importa el personaje azul Mira Te voy a dar el ejemplo O sea Mira, vamos a verlos Vamos a verlos ¿Ves todo esto? ¿Ves todos estos personajes? Todos son mierda En este meta En este meta Ninguno Bueno, evidentemente Tal vez Sama Se salva un poquito Gohan Bestia Tal vez Se salva un poco Y hasta eso No tanto, eh Ni tanto Porque no se están viendo Casi Casi no se ven Los duales Pues habrá que ver Cuentan como púrpura y azul Cuentan como azul Técnicamente también Pero pues habrá que ver A que le hagan su reward Y ya pues se verá, ¿no? Si pueden sobrevivir A las garras de Goku Black Y sus ultimates Joder Pero pues Mira, el personaje pega bien Tiene bastante buen daño Entra en un equipo muy bueno Que es el Godki Lo único malo es su color Porque es azul No desbanca a Sama O sea, ni en pedo Este Goku No, no, no O sea, no va a desbancar A Sama del equipo Godki Además, me parece que su platino Está chido Sí, bastante bien Es un equipamiento Muy, 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 muy bueno Definitivamente buenísimo Si tienes una buena copia De Z Plus O no lo sé Y estás en rangos No tan altos Tal vez Y solo tal vez Puedas usar el Goku Digo tal vez Porque siempre vas a Siempre va a haber Goku Black Y mira Si yo te tuviera que armar un top Te diría que el equipamiento Platino más chafa Es el de Majin Buu En el top O sea, del top 4 No, el top 4 Es el de Majin Buu En el top 3 Te metería el del Goku este En el top 2 Te metería el de Goku Super Saiyan 3 Y en el top 1 Te metería el del equipamiento este Del Son Wanda, ¿no? Creo que es el mejor de los 3 Sin duda alguna El del Goku me parece el cuarto, ¿sabes? De los 5 me parece el cuarto Así que, pues, bueno Ahora sí El personaje está bien No estoy diciendo Ojo, ojo No estoy diciendo Que sea mal equipamiento No, no, no No estoy diciendo eso Estoy diciendo que de los 4 Me parece más flojito Los 4 son una bestialidad O sea, son equipamientos platinos Bestiales Que sin duda alguna Mejoran bastante al personaje Pero, pues, bueno No recomiendo jugar con este Goku Para nada En este meta no Al menos en este meta Pues no Pero, pues, bueno Espero que les haya gustado el video A mí no me gustó una chingada Pero, bueno Cuídense Bye La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda tu puta Igual que tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios Adiós 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 Adiós